Hoy se realizó el primer taller y visita de una de las escuelas de Río Cuarto, el IPEM 27. Estuvimos trabajando con alumnos de quinto y sexto año, un poco sobre las inquietudes que ellos traen acerca de su proyecto de futuro. Y bueno, en esta instancia de que desde la universidad se salió a visitar todos los colegios de Río Cuarto para que ellos se acercaran, esta es una de las respuestas que van teniendo de acuerdo al compromiso de los docentes. También se está organizando desde el área un primer viaje a la región. Sí, estamos organizando el primer viaje a la región conjuntamente con las facultades, representantes de las distintas facultades. Vamos a ir a la localidad de General Cabrera el 25 de abril por la tarde, porque la mayoría de los colegios tienen turno tarde, o sea que vamos a hacer esa instancia de trabajo. Ahí ya el público es un poco más masivo, porque no solamente asisten los de Cabrera, sino también van a estar presentes alumnos de Generaldeza, de Carnarillo, y también se invita a Dalmacio Vélez. Me encantó la atención que nos daban y los que nos brindaban, profesora, y aparte los materiales que te daban, eso. Me gustó mucho la clase. ¿Ya tenés alguna carrera decidida y algo que te guste? Sí, a mí me encanta medicina. Lo que tiene es que acá, por ejemplo, no está bien incluido eso, y pienso capaz irme a Córdoba, pero ojalá en algún momento o en el futuro, o para mi hijo nomás, se dé la posibilidad de que haya medicina acá en Río Cuarto. El taller te explica más o menos cuáles son las instalaciones de la universidad y muchas de las materias que hay para estudiar. Y es muy bueno porque te ayuda bastante para elegirlas. ¿Y en tu caso ya tenés decidido que estudiar? ¿Hay alguna carrera que te guste? Abogacía quería hacer al principio, pero ahora estoy indeciso. Tendría que elegir, tendría que ver más opciones. O sea, enfermería, porque mi mamá hacía enfermería y me gusta su trabajo y cómo lo hace. Y tendría que seguir viendo, observar más. Bueno, y cuando termine, quiero sí o sí terminar la universidad, así mi vieja está orgullosa de mí. Y eso, nada más.